¿Qué entiendes por la palabra migración? Bueno, yo entiendo que se supone que la palabra migración es que vienen de otro lugar al lugar nuestro, o de un lugar exterior a un lugar interior. Escuchas esa palabra que se te viene a la cabeza. No, es desplazarse a un sitio distinto del originario. ¿Y en qué crees que afecta o beneficia que los migrantes vengan acá a Manizales? Pues puede afectar en los puestos de trabajo para las personas de acá. Y digamos, como se presentan en tantas cantidades, no hay una forma o unas políticas claras todavía como para atenderlos y brindarles seguridad en la salud y que puedan tener como una forma de sostenerse. La acogida en nuestro país de los venezolanos ha sido buena. Estamos viendo que le ha quitado muchas oportunidades a personas como tal del país. Entonces, por ese lado se ve indiferencia. También porque se está aumentando como tal la tasa de indigentes o habitantes de la calle en el país. Pero a pesar de esto, considero que la situación de la... O sea, como la actitud de la mayoría de los habitantes de Colombia, específicamente de Manizales, es buena hacia ellos. Pues yo creo que el concepto de migración tiene que ver primero con un tema de cultura ciudadana y también de pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento tenemos nosotros para, digamos, recibir, por ejemplo, nuevas influencias, nuevos estilos, nuevas culturas, cierto? Entonces depende también de nosotros cómo recibamos eso. ¿Por qué razón crees que las personas están migrando? Bueno, una de las primeras razones por las que las personas migran debe ser por la calidad de vida, porque en los países no hay políticas económicas que tengan este beneficio para las personas. Entonces esto hace que las personas migren en busca de un mejor bienestar y crecimiento económico de las familias. ¿Y qué pienso de esto para las ciudades donde migran? Pues respecto a Colombia con la situación actual, pues obviamente es un contra, porque Colombia no tiene una fuerza en sus políticas económicas como para brindarle una mejor calidad de vida a los inmigrantes. Entonces considero que es un contra, porque pues ya sabemos que obviamente las personas migrantes vienen a trabajar por salarios más bajos, entonces dejan a la población colombiana por fuera de este mercado laboral. ¿Y cómo crees que es la acogida a estas personas? O sea, si los han recibido bien o... ¿Tú qué has visto? No, 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 yo siento que nos falta mucho. Nos falta mucho porque no hay una política de reincorporación de estas personas a la sociedad, no hay políticas de ayuda, no hay políticas que les puedan apoyar. O sea, digamos que desde el mismo gobierno, pero también desde la cultura de nosotros en general, falta muchísimo para poder darles un buen trato. Ejemplo de esto es que ellos son los que están o lavando trastes, lavando baños, en los semáforos, etc. No están pudiendo ejercer las posiciones que pudieron ejercer en los países de ellos. Ahora, ¿qué tipos de migración conoces? Bueno, la migración que yo conozco por lo general son de conflictos armados, de países donde han tenido, pues digamos, conflictos armados, eso son como la primera migración que surge por causa de la violencia y todo eso. Segundo, por causas políticas también, y tercero, por causas económicas también la gente se suele emigrar. ¿Y cómo crees que afecta o beneficia la llegada de los migrantes a la ciudad? En general, pues si es un país primer mundista, digamos, no sería tan complicado la llegada de los migrantes. De igual forma siempre hacen como refugios para que ellos se hospeden y para que, donde allá pues les van a brindar como todo tipo de ayuda. En países como nosotros que somos tercermundistas, yo creo que es un poco complicado porque pues primero, pues hay muchos desempleados acá en Colombia. Entonces, pues llegados más desempleados todavía que no tienen nada garantizado, me parece que es un poco complicado y muy poco difícil que, digamos, poderles brindar como la ayuda necesaria. ¿Qué entiendes por la palabra migración? Cuando escuchas esta palabra, ¿qué? A ver, la palabra migración, eso es trasladarse, irse o transportarse a algún otro lugar. No donde está, sino irse a otra parte. Mire, yo tengo 10 primos venezolanos, una tía que tiene 10 hijos. De los 10, 7 han salido de Venezuela. Lo que pasa es que en Venezuela ahora la vida está supremamente cara. Las últimas noticias de ayer, si quieren comprarlo, tienen que comprarlo con dólares, lo cual es mucho más costoso. Entonces, la gente está migrando porque no tiene cómo conseguir alimentación, no tiene cómo conseguir medicamentos, no tiene trabajo, no tiene paz, los están persiguiendo, si son enemigos políticos. Entonces, la gente está saliendo porque prefiere ver una aventura, a morirse de hambre como a usted le está pasando el aire, es una persona. Ahora, ¿cómo los podemos recoger? Pues el que pueda darle trabajo a algunas personas que les dé trabajo. Lo que pasa es que no es fácil y los profesionales tienen que validar sus títulos y no tienen quien les valide, quien les firme los documentos para poder viajar y que sean reconocidos en otras partes. La migración en este momento se está volviendo una problemática para los países donde están llegando, no es solo a nivel de Latinoamérica, sino también en Sudamérica. ¿Por qué? Porque están llegando personas con muchas necesidades y en estos lugares donde llegan no hay suficiente trabajo para ellos, no hay forma de acogerlos y darle respuesta a estas necesidades. A mí me parece que cuando llegan muchas personas de otros países, como los venezolanos, empiezan a quitar los trabajos a las personas de acá. O sea, digamos, las empresas que prefieren, un hombre que cobra poquito, mano de obra barata y que tenga experiencia laboral de 10 años, o un chino nuevo que cobra un salario mínimo o más de un salario mínimo y que lleva 5 años de experiencia laboral. Entonces, empiezan a quitar los trabajos a los colombianos. Si quieres conocer más acerca de este tema, de la migración y el desplazamiento de las personas en el mundo y lo que hace el SJR del Colegio San Luis Gonzaga, te invitamos a que participes voluntariamente el 23 de noviembre, de 2 a 5 de la tarde, en el Auditorio Roberto Martínez, para que conozcas y aprendas más acerca de estos temas. Gracias. 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 Gracias.